No va ni un día y al parecer la aparición de Adrián Marcelo en el podcast con Iván Femad, su mejor amigo, la mole ya comienza a cobrar factura. Y es que coincidiendo con el estreno del video donde habló sobre su experiencia en la casa de los famosos México y sus polémicas con otros participantes, el influencer Reggio Montano se quedó sin una de sus plataformas de comunicación. La comunidad de seguidores de Adrián se encuentra conmocionada tras la repentina desaparición de su cuenta de Instagram. Adrián Marcelo habló por primera vez de su paso por la casa de los famosos México donde sugiere que Mario Besares lo traicionó Mechapulineo. Adrián Marcelo paga las consecuencias y eliminan su cuenta, tras polémicas declaraciones. En la tarde de este sábado 12 de octubre, luego de publicar el video con la mole, en redes sociales comenzaron a reportar que la cuenta de Instagram del Reggio no aparece. Algunos usuarios especulan es por los comentarios hechos en el podcast sobre Galamontes y Arat de la Torre. Durante su charla con la mole, Adrián Marcelo compartió cómo evolucionó su relación con Galamontes dentro del reality. El conductor recordó que en un principio Galas se mostró admirada por su forma de expresarse, pero con el tiempo esta admiración se transformó en un profundo rechazo. Marcelo aseguró que esta situación lo tomó por sorpresa y que aún hoy no entiende por completo los motivos detrás de este cambio. Aquel mítico lunes, en la madrugada en el que se da esa pelea, yo vuelvo a ver esa pelea y no encuentro los elementos para que se haya pronunciado. En medio de la polémica, Adrián Marcelo ha expresado su satisfacción ante lo que considera una validación de sus acciones. El influencer ha recordado las fuertes críticas que recibió en redes sociales por sus comentarios sobre su supuesta enfermedad mental y ha afirmado que el tiempo se ha encargado de darle la razón, generando un nuevo debate entre sus seguidores. Me dicen es que estás atacando a alguien, usando su salud mental. Y pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me da la razón. Sus mismas palabras son que no estaba deprimida, dijo el presentador de radar.